Nos recordaron que era el día de la espondilitis, que realmente no tenemos claro exactamente qué es y por qué dicen que afecta a la gente más joven, en la espalda especialmente, ¿no? La espondilitis anquilosante, eso es la enfermedad genética, reumatológica, lamentablemente de una enfermedad de origen desconocido, por lo tanto uno tiene que empezar un diagnóstico desde temprano. El significado de espondilitis anquilosante es que es una enfermedad que va hacia la vértebra y produce una fusión, o sea, la anquilosis es una función de una articulación. Entonces, la poca movilidad que tiene una vértebra está imposibilitada por esta enfermedad, donde lo característico de esta enfermedad es que el paciente empieza a sentir dolores a la mañana, dolor de espalda, una rigidez matinal, y entonces, bueno, uno tiene que empezar a investigar, es un dolor crónico que uno puede combatirlo al principio con analgésicos, pero después esto se hace mucho más difícil de tratamiento. Por eso es lo importante de la detección temprana. ¿Y tiene una solución, doctor? Lamentablemente no, los tratamientos que hay son de tratar de mantener la movilidad lo máximo posible, o sea, con una buena quinesiología, medicaciones antiinflamatorios, tratar de no quedarse quietos, como uno dice, para que no se logre la fusión de las articulaciones. Lo más frecuente es que se fusione la columna lumbar y la columna sacra, las primeras vértebras sacra. Así que uno nace... Por más poco que tenga una... Nace con el problema, digamos, y después tiene que lograr controlarlo. Claro, es genético. Es genético y es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Entonces, comienza cuando después de la adolescencia empiezan un poco los síntomas para de luego acrecentarse la rigidez en pacientes jóvenes de 30 o 40 años. ¿Y debe ser limitante en muchas actividades, en lo físico, por ejemplo? Claro, por eso es fundamental siempre estar en... Cuando ya está hecho el diagnóstico, es fundamental la rehabilitación. Siempre está con el quinesiólogo para lograr una buena movilización y que se haga una rehabilitación constante para que no se produzca la fusión, que es muy dolorosa. Entonces, muchas veces cuando se logra la fusión, bueno, la enfermedad empieza a hacer la fusión de la vértebra. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de que... Hacer tratamientos de los síntomas. Bueno, cuando no hay otra... No se queda otra posibilidad. Bueno, se puede hacer una cirugía para liberar un poco, pero fundamental es la detección precoz. O sea, no tiene cura, el tratamiento es de los síntomas y se puede agravar.